Hola que tal, bienvenido a DertecTV, el día de hoy vamos a ver esta nota sobre el Redmi Note 7 Pro y es algo muy interesante porque sabemos que esta es la versión Pro, como su nombre indica del Redmi Note 7 y el Redmi Note 7 Pro ya recibió Android 10, pesa cerca de 2.1 GB y conserva MIUI 11 es decir que MIUI 12 va a llegar para este pero ya va a tener Android 10 entonces el Redmi Note 7 Pro ya tiene Android 10 en su versión estable pero en el software, la versión de software, el número viene con la designación CN significando que es de China, entonces lo curioso es de que por lo regular después de que en China sale, sale ya global, es decir que podemos estar esperando también yo creo este a mediados del siguiente mes o a principios de julio por así decirlo ahora hay que esperar que para el global sea igual o puede que para el global salga con la versión de MIUI 12, que podemos decirle esto pues de que también el Redmi Note 7 normal debería de estar pronto recibiendo Android 10 en China y después 2, 3 semanas después va a estar recibiendo esa actualización de MIUI y de Android aquí en el resto del mundo entonces recuerden el peso va a ser de más o menos 2, de 2.1 GB para arriba entonces ten un poquito de espacio libre en tu dispositivo y como siempre recuerda que yo recomiendo esperarte 1 o 2 días, si puedes 3, después de que te llegue la actualización no abras el ajuste, no nada, para ver primero que notas llegan a salir de que oye hay este glitch, hay este bug, hay este error fuerte y si no pues ya no lo puedes actualizar y si hay un error fuerte o algo grave pues al no actualizarlo tú estás seguro y vas a esperar a que solucionen algún bug, sabemos lo que pasó con el Xiaomi Mi A2 Lite ese equipo que tuvo bastantes errores su actualización, entonces tengan cuidado con eso en cuanto salga la actualización pues vamos espérate 1 o 2 días para que puedas eso sí, tener la seguridad de que no te va a pasar nada, esta es una captura de cómo se ve la actualización sistema Android, Security Patch, el parche de seguridad hasta mayo 2020 y MIUI basado en Android 10 esto es para el Redmi Note 7 Pro, esperamos si pronto llega el Redmi Note 7 y consecuentemente MIUI 12 es todo por este video, dime, ¿aún tienes tu Redmi Note 7? ¿cómo lo sientes? ¿funciona bien todavía? o ¿ya quieres actualizarlo a uno más nuevo? es todo por este video, espero te haya gustado, si fue así dale like, aquí abajito está el botón de la manita arriba también suscríbete al canal si aún no lo has hecho, abajo está el botón rojo, dale click, activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos de este estilo y de más noticias porque va a haber bastantes en estos días dado que se van a estar actualizando muchos, muchos equipos, también déjame qué equipo quieres que te investigue para que seamos más o menos cuándo se van a actualizar, es todo y nos vemos en un próximo video